Este suculento video es un fan-tube hecho por mí, haaa Oh sí, Mario es muy curioso ¡Despierta Mario! ¡Ha secuestrado a la Princesa Pix! ¡Oh no! ¡Y emprende su búsqueda para salvarla! ¡Oqui doqui! ¡Hey! ¡Hey cuidado! ¡Hey! 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 Muerde flores y abre paso a través de excéntricos enemigos y llega al castillo ¡Gracias Mario! ¡Pero la princesa está en otro castillo! ¡Mamma mía! ¡Estuve cerca! ¡Tenía muchas ganas de limpiar esa suculenta tubería! Son mal pensados Mario se pone a toda velocidad, se vuelve loco y por fin derrota al rey de los koopas ¡Gracias Mario! ¡Por salvarme! ¿O qué? ¡Dije gracias por salvarme! Ya despertó, Mario ¿por qué te golpeaste la cabeza con un bloque? ¡Oh! ¡Fue solo un sueño! ¡Pero estabas allí! ¡Y tú también! ¡A la verga extraño ese mundo! ¡Woohoohoo! Creo que Mario tiene serios problemas ¡Hey! Si te ha gustado el video no olvides apoyar al creador original y suscribirte a mi canal para más proyectos ¡Oh sí! ¡Oh! ¡Su suculenta tubería! ¡Oh! 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 ¡Oh!